Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Es por eso es que cada noche estoy aquí, cada noche estoy aquí. Si tú sabes, hoy he tenido cuatro reuniones, una entrevista, tenía un webinario, pero no lo podemos hacer, más otras cosas, más mil cosas. Y a pesar de eso, leemos un libro y lo compartimos contigo. Quiero demostrarte que la disciplina es la cosa más increíble que puede haber en tu vida. Hoy vamos a hablar sobre la ventaja competitiva en tu negocio, cómo tener una ventaja competitiva, cómo ser diferente al resto y entonces obtener muchos mayores ingresos. Hacer que tu empresa sea líder, hacer que tu empresa sea tremendamente rentable. ¿Quién quiere aprender eso? Déjame debajo en los comentarios. Yo quiero. Mientras tanto, como siempre te digo, que compartas la transmisión porque damos regalos, damos cosas gratis a las personas que uno, hayan compartido la transmisión y dos, que además de eso, respondan a la pregunta que hago al final de esta transmisión. Así que presta mucha atención. Anota todo lo que te dije, porque voy a hacer la pregunta, chicos. Y entonces, si tú no tienes anotado, pues no vas a saber nada de lo que dije y no vas a poder ganar uno de los cuatro libros. Cuatro libros. Y si cae borracho. Cinco libros. Millonarios de internet. Millonarios de los veinte. Factor éxito. Vivir con éxito. Y el gallo borracho. Libro gratis si compartes esta transmisión y eres el primero en responder a la pregunta del día. Cuéntame, ¿desde qué país nos estás viendo? Déjame en los comentarios y después de los saludos, empezamos con el contenido. Voy a enviar saludos rápidamente. Mientras tanto, dime desde dónde nos estás viendo. Felipe, Eruviel, súper fieles. Robert, ¿cómo estás? El Club de la Mente, Berian. Robert, ¿tanto tiempo? Dice Abel Cielo Rodríguez, Segura Díaz. Después de estar con Kelly, imparable. Por supuesto, acabamos de tener una entrevista y vamos con el siguiente. Y después de esto, tenemos un webinar, pero eso es un webinar privado, solo para clientes de nuestro nuevo programa sobre multinivel. Multinivel. El nuevo programa para personas que hacen multinivel. Nosotros no hacemos multinivel ahora, pero sí enseñamos a otros cómo hacer multinivel. ¿Por qué enseñamos y nosotros no lo hacemos? Porque hemos generado más de 500 mil prospectos en los últimos tres años. Claramente tenemos los resultados para hacerlo. Algunos dirán, pero si no es multinivel, ¿cómo enseño multinivel? Porque tenemos 500 mil prospectos en tres años. Ustedes lo saben, conferencias, más de 200 conferencias en Medellín, Bucaramanga, Cali, Bogotá. Ya no me acuerdo de la otra ciudad, ¿cómo se llama? Pero está en la par de Medellín y otros lados. Ya no me acuerdo de México, Toluca, Guadalajara, Monterrey, DF y otros lados. Más de 200 conferencias, más de 500 mil personas entrenadas. Claramente tenemos los títulos para enseñar cómo hacer network marketing, cómo conseguir prospectos. Más que cómo hacer network marketing, cómo conseguir prospectos, voy a hacer un webinario privado solo para los clientes de este nuevo programa que estamos lanzando. Saludos, Eruviel. Vamos a ver quién más está. Luis García, Abel, Lourdes, Jimmy Abril. Si tú haces multinivel, déjame aquí debajo tu comentario. Yo quiero ser líder de multinivel, yo quiero ser número uno de multinivel. Yo no hago multinivel hoy en día, quiero que les quede claro. Pero sí te enseño cómo puedes llegar al siguiente cheque, como le dicen. Saludos a Luis García, Eruviel otra vez, Perú, Karina desde Lima, Joel desde México, Lester desde Guatemala, desde Uruguay, Horacio, Adriana, ¿cómo estás? Y cuando vuelves a Colombia, probablemente, bueno, en este año, chicos, en este año seguramente volveremos a Colombia, Bogotá, Medellín y las otras ciudades, Cali, Bucaramanga. Ahí ya estuvimos en todos esos. Vamos a hablar de ventaja competitiva de Michael Porter. Michael Porter, el gurú número uno de... ¿qué te puedo decir? De la administración, quizás. Yo sé que hay muchos, pero Michael Porter me encanta con su contenido. Y él habla de ventaja competitiva, cómo tener ventaja competitiva en tu negocio. ¿Cómo le haces? Ventaja competitiva es fundamental. Porque si tú eres una empresa X, una empresa igual al resto, gracias, chicos, por compartir esta transmisión. Quien comparte y responde la pregunta correctamente al final, tiene uno de mis libros gratis. ¿Quién quiere el libro gratis? Déjamelo en los comentarios. Si no tienes ventaja competitiva, te gana. Te gana la empresa que es líder. ¿Por qué? Porque todos la conocen. Si yo te digo ahorita, piensa en una marca de computadoras. ¿En qué marca piensas? Déjamelo en los comentarios. Piensa en una marca de automóviles. Déjamelo en los comentarios. Piensa en una marca de celulares. Piensa en una marca de hamburguesas. Piensa en una marca de pollo frito. Piensa en una marca de pizza. Piensa en una marca de ropa. ¿Sabes a quién le compra la mayoría de la gente? A las empresas líderes. A la que todos se saben. En donde todos compran. Esto es claro. Estamos hablando de que las empresas más grandes se llevan el 90% de las ventas. Y el resto, que es la mayoría, se lleva apenas el 10% de las ventas. Por lo tanto, tener una ventaja competitiva. Tener algo que te diferencie del resto. Tener algo de lo que todo el mundo hable. Te coloca en una posición privilegiada. Razón por la cual puedes tomar una mayor parte del mercado. ¿Te gustaría aprender a hacer esto? Déjamelo aquí debajo. Quiero tener ventaja competitiva. ¿Qué tipo de negocio tienes? ¿Eres un negocio X? Es decir, que no ofrece nada distinto. ¿O eres un negocio líder? Es decir, un negocio que tiene una ventaja competitiva. ¿Cómo lo logramos? Te voy a decir rápidamente. Hay tres tipos de maneras de tener ventaja competitiva, según Michael Porter. La primera de ellas es por costo. Es decir, vender más barato que el resto. Definitivamente, es una ventaja competitiva que han usado muchas empresas. Walmart, por ejemplo, dice los precios más bajos. Y tantas empresas que se diferencian por el costo. Segunda ventaja competitiva es la diferenciación. Diferenciación. Es decir, que tú tengas algo único, algo único que nadie más tiene. Algo de alguna manera, ya sea que tenga un concepto distinto, una imagen distinta, de un resultado distinto. Es otra manera de tener una ventaja competitiva. Que tú seas el único que entrega eso. Y la tercera es el enfoque. Es decir, especializarte en una sola actividad, de tal manera que todos sepan que tú eres el especialista en ese tema. El enfoque también es utilizado por muchísimas empresas, al igual que la diferenciación. Quiero preguntarte, ¿cuál de estas estás utilizando tú, hoy en día, en tu negocio? Saludos, Verónica, Adrián, Thalía, Eduardo. No había visto que habían tantos comentarios. Desde Rosario, Argentina. Verónica, ¿cómo estás? Un abrazo. Samsung, dice Abel. Adriana, saludos. Adriana, otra vez. Yo tengo un negocio de ropa. Y Aldo. Bueno, se me pierden los comentarios. Yo pienso que no hay. ¿Y qué si ahí están llegando? ¿Cuál de estos tipos de diferenciación tienes tú? O si no tienes ninguna, dime. No tengo ventaja competitiva. Y dime cuál vas a utilizar. Si tú no estás analizando esta información ahora, tu negocio va a seguir igual. No va a prosperar. No va a crecer. No va a avanzar. Ahora, ¿tienes una ventaja competitiva de costo, de diferenciación o de enfoque? Te voy a explicar otra vez rápidamente. Costo, diferenciación y enfoque. Costo, diferenciación y enfoque. Anótalas y apréndetelas. Tres ventajas competitivas. Costo, diferenciación y enfoque. El costo significa precios más bajos. ¿Tienes esa tú? ¿Esa es la manera en la cual tú tienes una ventaja con respecto al resto? Diferenciación, quiere decir, ¿tienes algo único que nadie más tiene en el mercado? ¿Esa es tu ventaja con respecto al resto? O enfoque, ¿eres especialista en un solo mercado y todos te reconocen como el especialista, el experto, el profesional en ese tema? Déjamelo saber aquí debajo y anótalo porque es la parte más importante de esta transmisión. Hilario dice, saludos, gracias por tus motivaciones desde los Estados Unidos. Un abrazo, gracias para ti. Las empresas que están en la mitad, que no tienen una diferenciación, una ventaja, pierden frente a las empresas con ventajas como costo, diferenciación y enfoque. ¿Cuál es tu diferenciación? Anótenlo, señores. Anótenlo, si no, sus empresas siguen iguales, siguen siendo empresas X, a las cuales la gente compra nada más porque le queda cerca, pero no es la mayoría. A las cuales la gente compra nada más porque es tu amigo, porque es tu sobrino, porque es tu tío, porque es el de la esquina, porque es un cuate. ¿Sí? Por eso te compran muchos. Porque es un conocido, porque es más fácil comprar contigo, porque ya tienen el contacto, te escriben por WhatsApp. Pero te compran poco. El secreto es llevarlo de manera masiva al mercado. Entonces, costo, diferenciación y enfoque. ¿Cuál es el que tú estás utilizando como ventaja competitiva hoy en día? Bueno, veamos en detalle cada uno de estos. Si tú quieres competir por costo, tienes que analizar tu cadena de valor. Bueno, proveedores. Saludos, David, un abrazo para ti. Los proveedores, los medios de distribución, la publicidad, los compradores, los sustitutos, los participantes, los competidores actuales, los precios de mercado, las políticas, la política del país, dentro de muchas otras cosas, si quieres competir por costo. Y además, si quieres competir por costo bajo, vas a necesitar ser una empresa con mucho capital, una empresa con mucha infraestructura. Fíjate que curioso, la mayoría de personas trata de competir por costos y tiene un negocio pequeño, tiene un negocio sin capital. Saludos, Rocío, un abrazo para ti. Qué bueno que estás por aquí conectada. Muchos tratan de competir por costos bajos, porque es la única ventaja competitiva que se les ocurre. Cuando es la peor forma de competir, si tú tienes una empresa pequeña, si estás empezando, si no tienes dinero, ¿cómo vas a competir por costos bajos? Tienes que tener una infraestructura grande, si quieres competir por costos bajos. Tienes que tener capital, si quieres competir por costos bajos. Tienes que tener un presupuesto para perder, literalmente, si quieres competir por costos bajos. Saludos, Jazz, un abrazo para ti, que bueno que estás por ahí conectada. Entonces, por costos es una estrategia para tener una ventaja competitiva, pero es la más complicada. La segunda es la diferenciación. Bueno, la diferenciación, como ya te dije, es definitivamente tener algo que nadie más tiene. Exclusividad, servicio o trato a los clientes. Quizás un concepto distinto, un valor percibido distinto. ¿Qué les estás entregando hoy en día tú que nadie les entrega a los clientes? Por ejemplo, vemos a Apple, tiene su propio mundo, entrega un mundo nuevo, un mundo totalmente distinto. Entonces, ellos no compiten por costo, compiten por diferenciación. Tú ves a Rolls Royce, tú ves a Lamborghini, que son ejemplos clásicos. Tú ves Rolex, son ejemplos clásicos de diferenciación. De personas que están ofreciendo productos no basados en el precio bajo, sino basados en entregar algo que nadie más entrega en el mundo. Uber es otro buen ejemplo hoy en día. Facebook. Facebook y Uber son buenos ejemplos online de diferenciación. Ellos no compiten por costos bajos. Compiten porque dan algo que nadie más da. Y sin embargo, se permiten costos bajos. Porque algunos dicen, hey, es más barato que los taxis. No sé si sea más barato que los taxis, pero sí dan algo que nadie más da. Que es, tú bajas una aplicación y desde el celular llamas y quieres un carro bonito, un carro más grande, un helicóptero, un avión, una avioneta, un pescado, una limusina, un yate. Lo que sea que quieras. Bueno, no todo eso, pero para que tengas una idea. Tienen una estrategia de diferenciación clarísima. Y el tercero es el enfoque. ¿Qué es el enfoque? Como ya te lo dije, es especializarte en una sola actividad de tal manera que la gente sepa que tú eres el genio de eso. En diferenciación podemos ver, por ejemplo, el iPad. ¿Quién más vende iPad? Nadie. ¿Quién más vende iPod? Nadie. ¿Quién más vende iPhone? Nadie. ¿Todos venden celulares? Sí. Todos venden cámaras con celulares y música y Bluetooth y no sé qué. ¿Pero quién vende iPhone? Nadie. Solo Apple. Y el enfoque, ustedes saben que a pesar de que, por ejemplo, Apple tiene computadoras, tiene celulares, tiene iPad y tal, ellos ganan dinero con el iPhone. Desde hace mucho tiempo, primero ganaron dinero con el iPod. Y ahora ganan dinero con el iPhone. Y ahora ganan dinero con el iPhone. Eso es el foque. Se especializan en un solo producto. Los demás sí, son productos adicionales, para que no digan solo tienen un producto. Y porque obviamente, aquel va a querer conectar este con este con este. Yo conozco personas que tienen todos, tienen el celular chiquito, el más grande, el iPad chiquito, el iPad grande, la computadora chiquita, la computadora grande, la computadora de escritorio con una pantalla así. Entonces, sí, ganan dinero de todos, pero atraen a los prospectos a través del iPhone. Y dime si tú no tienes o conoces a alguien. Yo sí conozco a alguien, a varias personas que tienen el celular chiquito, el celular grande, el iPad chiquito, el iPad grande, la computadora chiquita, la computadora grande, y la computadora gigante, y dicen, wow, de verdad que yo sí que soy inteligente porque tengo todos los paquetes. Y te gastaste 6 mil dólares en tener todos los paquetes. O 10 mil dólares en tener todos los paquetes. Esa es la importancia de esta otra ventaja competitiva, que es el enfoque. Es ser el especialista en un solo tipo de producto o servicio. ¿Cuál de estos tienes tú? ¿Cuál de estos es tu diferenciador principal? ¿Será costos, será diferenciación o será enfoque? Chicos, déjenmelo aquí debajo en los comentarios o al menos anótenlo, analícenlo, implementenlo en sus negocios, porque es bien claro, señores. Entonces, si no implementan una ventaja competitiva, van a ser negocios X, negocios indiferentes a las masas. El gran secreto es llegar a las masas. Y si tú eres un negocio indiferente, complicado. Enfoque, ¿por qué enfoque? A ver, cuéntanos. Felipe, enfoque, ¿por qué enfoque? A ver, cuéntanos. En cuanto a viviendas, podría ser el uso del tipo de material que construyen determinado fraccionamiento. Por ejemplo, podría ser un costo más alto, pero con un mejor material para la... Y ahí se corta, Rocío. Pero claro, puedes escribirme un mensaje para ver cuál es ese diferenciador principal. Como bien lo dices, casas más bonitas es una diferenciación principal. Por ejemplo, aquí, el lugar en donde estoy ahora mismo es un conjunto de casas muy grande. Sin embargo, su diferenciación principal es que son casas exageradamente bonitas. O sea, tú vas a otras áreas y no ves casas así. Y llegas a esta área y ves casas, todas son casas impecables, casas súper bonitas, casas en cierto modo amplias, hay casas más amplias, pero te das cuenta de eso. Es una diferenciación, como bien lo dijo aquí Rocío. Rocío, sí, Rocío, justamente, es tu diferenciación principal. Tienes casas más bonitas que el resto y nadie más tiene casas tan bonitas como esas, ¿sí? La diferencia entre diferenciación y enfoque, perfecto. Diferenciación Herubiel es, solo tú tienes ese producto. Solo tú tienes ese producto. Por ejemplo, Uber, ¿quién más tiene un app? Sí, claro, un constructor utiliza blog y un constructor utiliza ladrillo. Sí, y sin embargo, lo importante es crear un concepto. No nada más el material, sino el concepto. Entonces, diferenciación, uy, ahí me están llegando un montón de preguntas. Diferenciación es, solo tú entregas X producto. Y enfoque es, eres el especialista en un producto. Es diferente. Ya lo dijimos. El iPhone, ¿quién más hace iPhones? Algunos harán celulares, pero no es iPhone. Algunos harán música online, pero no es iTunes. Eso es diferenciación. Enfoque es que solo tengas una línea de negocios. Una sola línea de negocios. Eso es enfoque. Que tú seas el especialista en ese tema específicamente. Por ejemplo, ¿quién no es especialista? Podemos hablar de Sony. Sony hace de todo. No hace solo un tipo de productos. Si alguien fuera experto en televisores, ahora no se me viene a la mente alguno, pero alguien es experto exclusivamente en televisores y tiene los mejores televisores del mundo. Eso es enfoque. Por ejemplo, Rocío dice, enfoque es construir un solo tipo de vivienda. Podría ser construir exclusivamente viviendas de lujo. Eso sería enfoque. Diferenciación sería tener solo casas muy bonitas. Ahora, enfoque sería construir propiedades solo para la alta clase social. Enfoque. Muy diferente a diferenciación. ¿Sí? Vamos a ver, chicos. Sí, porque, por ejemplo, podemos decir que tu diferenciación podría ser crear un ambiente familiar que nadie más crea. Crear un ambiente familiar en las viviendas que nadie más crea. Como lo es aquí, en este lugar. Y enfoque sería enfocarte solo en la alta clase social. Es totalmente distinto. ¿Qué es lo que tú tienes que nadie más tiene y en qué te enfocas? Muchos se pueden enfocar en lo que tú te enfocas, pero nadie tiene eso que tú tienes. Los clientes pueden ordenar su comida por internet para cuando lleguen al restaurante y ya está servida a tiempo, dicen Narciso. Felicitaciones. Porque es ideal y fundamental enfocarse en crecer y mejorar nuestros negocios. Perfecto. En mi empresa me estoy diferenciando en Empaque. Le damos al cliente según la ocasión. Cumpleaños, novio del Día de la Madre. Felicitaciones. A ver. Muy buen trabajo el que haces. Y bueno, chicos. Vamos a hacer la pregunta. ¿Quién quiere uno de mis libros gratis? Ahora mismo viene la pregunta del día y quien comparta esta transmisión, compártela ahora mismo y responde a la pregunta que te voy a hacer a continuación. El primero que responda va a recibir el libro totalmente gratis. ¿Quién lo quiere? Déjame aquí debajo en los comentarios. Yo quiero el libro. Millonario a los 20. Millonarios en internet. Factor éxito. Vivir con éxito. Y el gallo barracho. Son los cinco libros que he escrito hasta ahora. Y la pregunta es tremendamente sencilla. Es lo mismo que he repetido durante toda esta transmisión. Bueno, espero que se te haya quedado. Y ves. Uno, dos, tres. ¿Cuáles son las tres ventajas competitivas que puede desarrollar una empresa? ¿Cuáles son las tres ventajas competitivas que puede desarrollar una empresa? Estoy seguro que lo van a responder rápidamente porque es lo único de lo que hemos hablado en toda esta transmisión. Espero aquí a ver quién va a ser la primera persona que va a responder para poder ganarse. Derian Montillo es el ganador de este libro. Costo, diferenciación y enfoque. Escríbenos un mensaje privado, Derian, para que ya hagamos llegarte tu libro totalmente gratis. Felicitaciones. Y bueno, prepárense porque todos los días, si están atentos al Club de la Mente, existe la posibilidad de que puedan tener totalmente gratis uno de nuestros libros. Pues el Club de la Mente me reto por leer mil libros en mil días. Espero que les haya gustado. Aprendan a tener ventaja competitiva. Y nos vemos mañana, como siempre, a las nueve de la noche, hora México. Un abrazo para todos.